¡Hey! ¿Qué pasa hermanos? Bienvenidos a mi canal, Jul Y hoy estamos con un video que les quería traer desde hace mucho tiempo Es Clash Royale Bueno, vamos a empezar abriendo unos cofrecitos por aquí A ver, tengo que arreglarlo aquí Y... Nada Aquí estoy con mi primo Foxy, Foxgamer Hola, ¿cómo estáis? Saludenlos, no sean malos Ok, vamos a hacer una batalla Este es mi mazo, estas son mis cartas Voy a bajarlo lentito, 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 lentito Ahí está ahí Está ahí, está Y este es mi mazo Está muy claro Vamos a al lío Jugar con amigos, puede ser alguien, no hay alguien Bueno, vamos a partida rápida ¡Vamos papu! Y empecemos ¡Ay! ¡Está pegadito! ¡Está pegadito! Estamos luchando con un chino Con un chino O un japonés Un chino, sí ¿Japonés? Los dos son chinos Tiene verdugos Y se ríen en tu cara Madre mía, Willy Bueno, pero no Mátenlo, no Hoy es el truco de usar el tornado Contra el pobre montapuercos Montapuercos Rápido Puso el esqueleto para parar el dragón infernal Pero bueno No No había funcionado Y vamos a esperar Tira ese príncipe, compañero Le tiro este No, tío Oye, qué raro Mi compañero tiene el príncipe nivel 3 Nivel bajo, tal vez Mi nivel bajo Demasiado, diría yo Ok, vamos a Tira un minero por aquí Eh... Bueno La partida pinta bien y pinta mal Yo puedo tomar esa torre con un cohete Pero si él quiere tirar un montapuercos Sí, sí, la tumba No importa Todo va muy bien La partida pinta bien Muy bien, papu Pinta bien Pinta muy bien Un cohete y bolas de fuego, papu Qué combo Ok Vamos a tirar Nunca el príncipe llega a la torre de... Mata esa princesa Perfecto Vamos a ver si logramos las tres coronas No creo Pero vamos a intentar por lo menos Vamos Vamos Hulk Hulk Ay, cállate Me pones nervioso Nervioso No 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 Vamos rápido Joder Vamos Vamos Los que están atacando Atacando Vamos No Vamos No Coño su Vale No, no, no Menos mal que tengo Un mago eléctrico Porque si esto fuera el bendito infierno No, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, que pegue, que pegue Perfecto, ahora lo tomo con coheto y listo Y listo Vamos Bien jugado Vamos a jugar otra partida más Y acabamos el video ahí Buenísima esta partida, me encantó Vamos a ver Otra partida Vamos a jugar, tú puedes ganar Esta vez no vas a ganar Yo creo que vas a perder Tú cállate No invoques la mala suerte Te voy a dar mucha mala suerte Ala, 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 ala Mira, tú cate al menos la torre ahí Ven, no lo que pones Una mosqueperra Ah, con ese mago ya está listo Fuera, fuera, fuera Fuera toda esa porquería Pero eso es una porquería Y me lo van a botar Fuera para allá Un príncipe ahí Vamos, vamos Con chale Un príncipe oscuro Vamos, vamos Mañana se puede venir un video completando A ver si vamos No, ya Mañana puedo hacer otro video Y después Voy a tratar de conseguir el cofre del clan Rápido Para subir un video Abriendo, abriendo el cofre Y ver si no está con una legendaria Porque todavía me faltan cuatro legendarias ¿Cuatro? Sí, sí, cuatro Me faltan cuatro Más la poción de curación Que todavía no No he subido arena diez Pero bueno Estamos progresando por aquí Vamos ganando en principio Pero ese mini Un príncipe oscuro No No, es un mini peca No digo Me confundí No vi Ay, no vi muy bien No, hombre, ¿sabier? No vi muy bien ¿Cómo no vas a ver un mini peca ahí chiquitico? ¿Cómo vas a ver un príncipe oscuro? ¿Tú eres loco? No lo vi muy bien Está bien Te la perdono Te la perdono Las dos torres están a algún toque Voy a tomar esa torre aquí Y voy a tirar hasta el minero para acá Pero todavía no tengo el lichis Ah, no, hombre Bueno Se riende a ti No importa, no importa Ve ahí, tu compañero también Y para qué tira un co... Ay, yo no voy a entender a los jugadores de este juego Bueno, que yo soy uno Eh Perdimos, 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 perdimos No, no, no Perdimos, perdimos, perdimos Mucho bicho Ah, no, ala, ala Hay que montar, hay que montar Hay que montar Defender, defender, defender Vamos Defender Defender, defender Ocho, siete, seis Cinco, cuatro, tres, dos Uno Sí Ay Bueno, chicos Espero que les haya gustado Apoyarme con un gran like Compartir Y suscribirse Compartir Y suscribirse Para no perderse ninguno de los videos De mis videos Perdón Los quiero mucho Hasta la próxima Chao Adiós